Muy buenas, en el capítulo anterior Rose sube a bordo de Lelios e inmediatamente se da cuenta de que algo no va bien. Todo está destrozado y además encuentra la palabra cuarentena escrita en las paredes. Seguimos con el capítulo 2 de Close to the Sun. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. CAPÍTULO 2 EL FUEGO DE PROMETEO Hay otros 5. Ah, no me había fijado que detrás hay dibujos diferentes, hay máscaras. ¿Será eso lo que tengo que recoger? ¿Diferentes máscaras? Ya hemos visto una. Explora el Helios para encontrar a Eida. Al menos aquí hay más luz. A ver, ¿dónde estoy? Estoy en el 24. Es Teslatorium. Esto es el Teslatorium. Aquí la investigadora principal Archer en busca de supervivientes en esta frecuencia. ¿Hay alguien ahí? Repito, aquí la investigadora principal Archer en busca de supervivientes en esta frecuencia. ¿Hay alguien? ¿Rose? ¡Eida! ¡Hostia, Rose! ¡Eida! ¿Pero qué leches estás haciendo aquí? Espera, ¿cómo? ¡Eida! Me pediste que viniera. Tengo tu carta aquí mismo. Eso, eso no tiene ningún sentido. No he escrito ninguna carta a Rose, pero no importa. Debe de haber sido un accidente o un sabotaje. Da lo mismo. Tenemos que salir de este barco. ¿Por eso lo de la cuarentena? ¿Eida? ¿Qué demonios está pasando? Rose, escúchame atentamente. Nos tenemos que ir. Se está extendiendo por todo. ¡Eida! ¡Eida! ¡Oh, gocha! Quizá este trasto tenga mejor cobertura por ahí arriba. Está extendiendo. ¿El qué? Y dice, no ha escrito esta carta. No aún. ¿Puede ser que tenga esto o algo que ver con viajes en el tiempo? No me extrañaría nada. Izquierda y derecha. Por ahí no puedo entrar. ¿Ven? Nada. Voy a ir por aquí. Son patentes. Patentes de Nikola Tesla. Aparato para transmitir energía eléctrica. Y esto... Un motor. Ípica foto de Tesla. Siempre se ve la misma foto. Esto es un laberinto. En un mapa vendría bien. El Helios. Pulsa el botón. Vale, motor electromagnético de Tesla. El mismo motor eléctrico que vimos antes. Vale. La turbina. Y es la misma patente de antes y aquí. Pacífico y neutral. Vale. Vamos a ver qué nos dicen del Helios. Ah, el Helios. Debes un hombre al mismo sol. Una fuente de poder casi ilimitada. Este es un espacio seguro para cualquiera con una mente abierta y un don para las artes científicas que desea expandir los límites del emprendimiento humano. Lejos de los ojos de los fiscones y de los cínicos hombres de negocios. Todo lo que importa aquí es el progreso a medida que intentamos llegar a las estrellas. Es nuestro hogar flotante y la cuna de la evolución tecnológica de la humanidad. Camina sobre el futuro próximo de la raza humana y le damos nuestra más cálida bienvenida. Vale, pues no nos ha contado mucho. Yo creía que nos iba a contar algo del propio barco. Pero no. Eso baja. ¿Qué tipo de loco se construye un museo dedicado a sí mismo en su propia casa? La torre de Tesla. Mi primera torre Tesla en Wardenclyffe fue un gran éxito. Siempre supe que mi sueño de disponer de energía gratuita, transmitida de forma inalámbrica por todo el mundo, sería un éxito rotundo. Lo que no pude prever fue el ansia de la raza humana. Su velocidad por más y más electricidad. La transmisión inalámbrica de energía, esa es la parte fácil. Encontrar esa energía primero, ahí es donde se complica la cosa. Mira de rayos X. Cuando descubrí los rayos X, podríamos habernoslo pasado muy bien en el laboratorio disparándonos con ellos los unos a los otros. Las siluetas ennegrecidas en las paredes, capturando cada momento único de aquella diversión para toda la eternidad. Por supuesto, eso pensábamos hasta que supimos que los rayos X son bastante nocivos. Esta máquina hace que el proceso sea mucho más seguro, aunque mucho menos divertido. Artículo académico sobre la torre de Tesla. Un asombroso plan del gran inventor para transportar millones de voltios de electricidad por el aire desde las cataratas de Niágara para abastecer a las ciudades, fábricas y hogares desde lo más alto de las torres sin necesidad de cableado. Periódico de Col. La máquina de terremotos derrumbó un bloque de la ciudad. Siete muertos y varios heridos en el derrumbe de los edificios. Un experimento erróneo crea daños en el cuadrante del almacén de Wardenclyffe. Llegan promesas de compensaciones y reconstrucciones de The Wardenclyffe, después de una desastrosa prueba del nuevo invento. Luces de neón en esa época. No sabía que fuera un tono antiguo. La máquina de terremotos. Es que está muy bien hecho el juego, ¿eh? Mira que bien hecho está la lluvia en los cristales. Periódico de Wardenclyffe anuncia su éxito. Resonancia con otra dimensión. Va a ser eso. Ya verás como ese es el problema. Solo Tesla sabe cómo funciona. La llegada de energía libre. ¿Tesla está violando la ley de la conservación de energía? La energía libre amenaza miles de puestos de trabajo en energía. Se prevén disturbios. ¿Tendrá algo que ver con lo que está pasando? ¿Ezla habrá abierto algún tipo de portal a otra dimensión o algo? El rayo de la muerte. Esta es la máquina con la que intenté acabar con la lacra de la guerra de una vez por todas. Mi querido rayo de la muerte. Puede parecer contradictorio que una cosa así pueda fomentar la paz. Pero con esto nadie consideraría tomar acciones militares contra nosotros. Al menos, al menos en teoría. Y este, barco automático. Este es el barco... El transbordador que nos llevó al Helios. Sí, así es. Las ondas de radio no solo son fantásticas para transmitir sonidos, imágenes y energía a largas distancias. Con este buque controlado por radio también se pueden usar para transportar personas. Si te encuentras en el Helios, entonces ya has disfrutado de uno de estos viajes. Son buques no tripulados, controlados automáticamente mediante señales de radio. Suponen menos riesgos en caso de fallo y posterior hundimiento. Aunque no es que haya mucho riesgo en general. Dicho esto, usted ha llegado aquí sano y salvo, ¿no? Por lo tanto, todo va bien. Un barco espeluznante lleno de científicos en medio del océano. ¿Qué podría ir mal? No sé si debería entrar aquí. Quizá debería mirar otros sitios antes. Vale, he dado toda la vuelta, ¿verdad? Sí. Yo entré por aquí. Y se sale por el otro lado, así que no hay mucho más que mirar. Ya está. Todo esto está mirado ya. No sé dónde estoy. Habrá un mapa de estos para saber dónde estoy. Por ahí no puedo ir. Por ahí tampoco. ¿Pero qué? Eso digo yo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Alguien? No creo que me vea. Lo puedo atravesar, ¿verdad? Sí. No, no. Son sólidos. Yo pensaba que serían algún tipo de imágenes del pasado. ¿Qué diantres ha sido eso? Ahí no puedo pasar. ¿Se ha caído? ¿De dónde? Una lámpara, pero no sé de dónde se ha caído. Rose, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Te oigo, pero... ¿Pero qué diablos hago aquí? Si tú no escribiste la carta, ¿quién lo hizo? Pero si es tu letra y todo. Esto va a sonar raro, pero podría haber sido... No mi yo del presente, sino mi yo del futuro. Entiendo que suena locura, pero te prometo que puedo explicártelo todo. Encontrémonos en mi apartamento y desde allí escaparemos juntas, ¿vale? ¿Escapar de qué, exactamente? Rose, este sitio no es un lugar seguro. Se está extendiendo por todo el barco. Te lo contaré en mi apartamento. Necesitarás coger una tarjeta Faraday del mostrador en el vestíbulo. Están guardadas en una caja fuerte. La combinación estará en algún lugar cercano. La tarjeta activará el ascensor hasta el distrito adecuado. ¿Lo has entendido? Sí, abrir la caja fuerte, conseguir una tarjeta, usar el ascensor, reunirnos en tu apartamento. Lo tengo. Bien, no podré contactar contigo por radio durante un rato. Ve allí y mantente a salvo, ¿de acuerdo? Vale, pero en cuanto llegues estaré esperando algunas explicaciones, ¿vale? Claro. Ah, y, hermano, aunque no pueda explicar por qué o cómo has llegado hasta aquí, me alegro de que lo hayas hecho. Hasta luego. Hasta luego, hermana. Vale, es lo que me imaginaba. La carta es del futuro. Consigue la tarjeta de la caja fuerte de la pared. Vale, lo primero es... Yo pensaba que esto era máscara y son máscara. Máscara física DIM. Un grabado en el interior dice así. Máscara de anonimato de física dimensional. Devolver al representante de Wardenclyffe. Vale, no sé si todas las máscaras estarán aquí. Y hay otra. Máscara laboratorios de biología. Un grabado en el interior dice así. Máscara de anonimato de los laboratorios de biología. Devolver al representante de Wardenclyffe. Y todos serán igual, ¿verdad? Aquí hay otra. Máscara de los laboratorios de meteorología. Máscara de anonimato de tecnología meteorológica. Ya tengo tres. Seguramente todos están aquí. Aquí está otra. Máscara de seguridad del barco. Máscara de anonimato de seguridad del buque. Faltaría una. No puedo entrar ahí. Vale, este tiene que ser Prometeo, ¿no? ¿Cómo han llegado esas palomas aquí? Y aquí está la última máscara. Máscara de laboratorios de tecnología. Máscara de anonimato de los laboratorios de tecnología. Y ya están todas las... Los coleccionables. Y hay algo. Periódico de Ward. Wardenclyffe anuncia su éxito. Resonancia con otra dimensión. Esto ya lo hemos leído antes. Aquí está la caja fuerte. Esa debe ser la caja fuerte. A ver, para abrirla... Hay que poner una combinación que tiene que estar por aquí, ¿verdad? Muy lejos no estaba. Es que dejar la combinación cerca de la caja fuerte es como un poquito loco, ¿no? Es un poco absurdo. ¿Para qué quieres una caja fuerte si dejas la combinación justo al lado? Memorándum de registro. Eric, recuerda anotar el nuevo código de seguridad cuando lo cambies. La semana pasada Margaret tuvo que hacer todo el camino desde los laboratorios de tecnología solo para restablecer el mecanismo de seguridad. No estaba muy contenta. No la vuelvas a pifiar. 1, 4, 2. Bueno, a lo mejor no es este el 1, 4, 2. Pero bueno, vamos a probar. Ah, ya me extrañé a mí que fuera tan fácil. Vale, a ver. Este de aquí mueve 2 y este solo mueve 1. Entonces hay que hacerlo... Ah, este es fácil. Es fácil. A ver. Primero hay que hacer el que se mueven todos. Luego el que mueve solo 2. Y luego el que se mueve solo. Ya está. Tarjeta para el ascensor. Tarjeta del ascensor del distrito Faraday. Bingo. Una tarjeta para el ascensor. Vale, no estaría mal llevarse el resto de las tarjetas, ¿verdad? Nunca se sabe. Si te van a hacer falta y están todas ahí. Uh, cuidado. Ah, que están en el centro de la cúpula. Ya decía yo, ¿de dónde estaban colgadas estas lámparas? Justo del centro de la cúpula. Y la otra también. Mira, tenemos un mapa. A ver. Estamos en la sala principal del barco. Por ahí no se puede ir. Ese es el ascensor que tengo que usar. Y por aquí... Nada. Pues nada. Al ascensor. Vale. Lista de plantas. Teníamos que ir al distrito Faraday, que es el 8. De acuerdo. Esperemos que funcione. No. Gracias.